yo nunca sabía nada de verdad como le fue con la camisa le andras si le salió si le miras tan bonita y usted hermana con la misa chelita chelita porque así lo anda siempre automático como la vez pero fíjate que le sale y le sale pero es de derruchar un montón porque me acuerdo una vez que me quedo también así de hiena y la maruca dio la misión pero llegaba cada rato no le sale una azulita de bello y se le miraban a grandes manchas y por eso dio la misión de sacarlo es que sale es que la gente que usa ropa blanca cuando no le cuesta uno lavarla pues la gran agujero que le mira la de gela para sacar toda la chula de que la espina también pero yo digo una cosa que cuando uno y una carrera en ese finero pero por qué y eso también ahorita cuando me lo dice que me lleve el pedazo también al siguiente día no podía ni ponerme la jina hermano y la sentaba así y viera que perro sentía porque cuando uno va corriendo se está caliente el cuerpo y la adrenalina no hace nada pero yo siento que eso no es parte del cuerpo no es parte del cuerpo es el pedito no es parte del cuerpo eso ya no me servía por ojo es que era corrompia estaba renovando todo hermano ah ok bueno bueno sabes que está mudando prácticamente está mudando cuando yo iba corriendo y me trompecé y no sé que estuve unos no sé cuántos segundos de así de pensar de que a dónde iba a caer toda la cosa y caí y caí hubiera limpiado no a ver y caí y estaba pensando si iba a caer en el tronco o a saber a dónde pero cuando iba a caer en el tronco para creer que iba a parar o iba a tener tiempo para pensar que iba a caer no sé cómo fue pero no iba a pensar un solo cabello sentiste que lo pensaste pero no chaval así como que si uno de tres pero no se imaginó igual que pensaste de los perritos cuando ibas para abajo Nayeli nooo es que yo vaya yo me lo chiveaba y cuando me lo chiveaba aquí si lo había hecho bien pero ya cuando vengo aquí que me dice para acá se enfrenta a mis perritos favoritos dije yo porque son mis favoritos el yogui yo decía que era tuyo porque parecía nano pero estaba un chiquito uy no pues si vaya entonces por marrano por marrano por marrano y entonces entonces bueno dije yo pero me lo chiveé a ese va porque si se fijó me caí pero me levanté ya la otra ya no y ella andaba aguado los pies va porque el segundo caíste porque caíste nomás así aguada lo que pasa es que se me aguadaan porque me golpeé la primera entonces ya después fue algo que me miró de ella y quien en otras veces lo que hubiera hecho de que ah ya me caí me caí que no quería perder no quería salir lo que pasa que la segunda pues ya como ya me alcanzó entonces por eso y no así yo eso sí que es una quebradura y me mira porque luchó más que nada el primero fue después de uno que está jodido con la gordura el primero como dije como le dije yo sentí que que le ha quedado porque otra hubiera sido o sea no no a la marcelo la marcelo andaban hambre pero duro fíjate ahora de navarra que para que te miraba que no aguantaba pues si pero ya te miraba que no aguantaba ah sí cierto cierto la hueva iba con todo según ella cuando de repente se para y va a ser con pero no aguantaba nadie como está de gordo no llega no llega no llega y es porque me le digo que está el codo de isi 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 que panza te maneja nano pero de respeto tiene una panza de un maitrón de unos 45 años papá y tiene que hacer ejercicio una tarde dijo chugas a la mañana les toca o nos toca a los inútiles como van bichos ya sabe que son tamales pique ya sabe cómo hacer la masa ya sabe cómo cocer la masa y es lo primero todo tenamente así de que yo lo tengo en la mente lo que voy a hacer que me salga no sé mira este marcela asegúrate de hacerlo bien porque no va a ser la patita fea a la noche así como te agarramos ahora que odio tenían para ponerte a vos el huevo choro hasta que lo lograron pero a ella le pusiste vos que le vaya a pagar la de la pobre aquella el chel hermano no sabe nada que aflicción le dijeron que tenía que agarrar la gallina ah cierto hasta robo se puso que me dice y de verdad todo el proceso hermano ya la regaste ya la regó porque ni un huevo puede hacer y de verdad no puede cocinar la mexicana le hace la comida no la montando le da comida lo bonito que yo vaya toda la cansada muriéndome y me dice la jenny bokeando estaba y le dijo a ella que fuera no le da vergüenza es que camarón es demasiado huevo y todavía viene la jenny y le dice yo estoy bokeando estoy váyase despacito así le dijo que no es que bokeando estoy yo le de la jenny váyase despacito le dijo ayer pues ayer que yo llegué no sabiendo de que era y llegó la patria donde mi y la mexicana y me dice pasa que me dice este Saúl viene y de un solo nos dice que le demos comida semejante re huevonazo nada de eso toda la mañana y después le dicen después le dicen después le dicen porque ellos tienen acostumbrado que todo el tiempo le dan desayuno es el único que le dan desayuno ahí creo yo almuerzo, cena, todo y el desayuno pachea le dicen ya ven si pero la patria y la mexicana lo tienen acostumbrado pero yo la patria le dijo ahora ni me pida desayuno porque no le van dando por lo que lavarle le dijo y el ratito estaba haciéndole ya el desayuno le dice después le dice cuando iba de camino ahora después cuando yo me estaba poniendo a la terapia este mexicana no hay comida le dice no vos si nadie ha comido le dije pero yo de salida voy pero no hay nada de comida le vaya a ver donde comen se jodió porque nadie había comido ni los escritores habían comido ni almuerzo ni quiera y 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 pero no quería besitos y 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 la hueva cayó pero se recuperó y está la hueva todavía una guerra y y si alguien va a cama hoy que estamos renovados que tiene algún reto o algo no necesariamente tiene que mandar nada exactamente con sólo que nosotros digamos vale la pena porque también lo vamos a evaluar vamos a ver y vamos a decir que bueno démos después de que está aburrido y 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 adiós es porque no inventamos un saludo, digo, una despedida en el 4K me voy a decir adiós, adiós, adiós hay que buscar las camas vaya, por de pronto, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, rafael vamos a seguir pensando ajá, ajá